horóscopo de escorpio para hoy 24 de febrero en el trabajo no obtendrás los resultados que acostumbras escorpio son rachas no obstante cumplirás con tus tareas con bastante eficacia y te felicitarán por ello pronto vas a recibir más ayuda de la que esperabas estás de suerte tu amabilidad y tu encanto personal van a ser tus mejores bazas estos días tendrás ganas de salir y de frecuentar ambientes diferentes hazlo si puedes en el amor tendrás un toque armonioso en tu vida y estarás feliz por lo que has logrado delega algunas tareas que no son esenciales no te conviene sobrepasarte estás mal de defensa si deberías tomar vitaminas pero no te automediques consulta un profesional la alegría y la energía no te van a faltar estarás con mucha actividad en este día así es que hoy no te preocupes por nada recuerda entrar en videntes puntocom donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario